El director del Servicio de Salud Osorno, Dr. Nelson Bello, dio a conocer la nueva estrategia que se implementa en la provincia en relación a la campaña de invierno 2016, que este año contará como todos los años con reforzamiento médico y de equipos clínicos en los establecimientos de salud, pero además con un segundo equipo de hospitalización domiciliaria conformado por enfermera, kinesiólogo, técnico en enfermería, destinado a aquellos pacientes con enfermedades respiratorias que necesiten recibir tratamiento endovenoso, privilegiando la salud de adultos mayores y niños principalmente. Se ha ido reforzando como es habitual, con horas médicas, horas kinesiólogos, horas enfermeras, la atención de los sapos, nuestras salas, 26 salas de ira y era que tenemos en la provincia, en los hospitales comunales y en los CESFAM y además un segundo equipo de atención domiciliaria que va a reforzar nuestra hospitalización domiciliaria, enfocado principalmente a terapia kinésica, tratamiento endovenoso. Vale decir que la ausencia de camas de alguna manera o la dificultad que podamos tener de recibir los pacientes que tengan indicación de hospitalización sea paliada de alguna manera con la atención técnica y clínica adecuada en los domicilios de los pacientes, para decir llevar atención kinésica y atención de enfermería a los domicilios de los pacientes. Y eso va a ser algo nuevo que incorporamos este año un segundo equipo partiendo con la campaña de invierno y esperamos además que haya una sinergia con la unidad de atención domiciliaria municipal y ojalá que esto lo podamos mantener también en el resto del tiempo porque evidentemente la volatilización de la atención es importante mantenerla, de alguna manera los pacientes bien tratados con sus tratamientos en su domicilio se exponen a menor circulación viral o de otro tipo de riesgos que existen en un ambiente más contaminado como el ambiente hospitalario. El director sostuvo que ha existido un leve aumento en las consultas por enfermedades respiratorias los días de mayor presencia de material particulado producto de la contaminación ambiental en Osorno y aún no se ha alcanzado el pic de consultas pero que durante las próximas semanas se espera estas aumenten. Ha habido un leve aumento yo diría también que es importante consignar cierto de consulta respiratoria y mayor hospitalización en relación a los periodos o a los días relacionados con preemergencia y emergencia. Y ese es un tema que ya como lo mencioné en otro momento igual debemos enfrentarlo probablemente más globalmente y más a largo plazo porque evidentemente yo creo que todos hemos sido testigos de la contaminación ambiental y como ha estado sobre todo en este periodo con ausencia de lluvia y con temperaturas frías que ha sido bastante más notorio. Y lo otro que todavía no logramos, llegamos al pic de circulación viral, creo que probablemente va a ser dentro de las próximas par de semanas, así que se han reforzado como dije con el personal médico, está la red también destinada y preparada como para recibir la mayor cantidad de pacientes que en el caso que necesitemos hospitalizar, pero idealmente esperamos tratar a los pacientes digamos en domicilio. En la ocasión además se realizó la entrega de equipos para el control de pacientes en salas IRA y ERA del Hospital Base San José de Osorno, aporte que su directora, doctora Verónica Val, valoró positivamente, señalando además que gracias a lo dispuesto por el servicio de salud, se refuerzan con recursos médicos, los servicios de medicina, pediatría y laboratorios, entre otros. Agradecer al servicio de salud por este refuerzo que está entregando al Hospital Base San José de Osorno, porque obviamente estamos en un momento en que están aumentando las consultas, principalmente dadas por el aumento de las consultas respiratorias, tanto en adulto como en niño, principalmente en niño. Ya por lo tanto estamos accediendo aquí a un equipo que son monitores de signos vitales para niños, para pediatría y además unos oxímetros de pulso que es para ver cuánto es el oxígeno que tiene el paciente en un momento dado, ¿no es cierto?, de adulto. Esto viene a reforzar lo que ya dijo el doctor Bello, la atención domiciliaria que se está entregando. Esto lleva aparejado el reforzamiento con recursos humanos en urgencia, en pediatría, en servicio de pediatría, en servicio de medicina, laboratorio con aumento de kit para hacer los exámenes tempranamente y además para hacer la detección de los virus, ya que sabemos que en este momento es el virus sincicial el que nos está quejando, pero ya está apareciendo la influenza y laboratorio, ¿no es cierto?, el kit y además con tecnólogos médicos para hacer obviamente los exámenes. Los profesionales recomendaron a la población mantenerse en control, especialmente a los pacientes crónicos y adultos mayores, evitar la contaminación intradomiciliaria y estar atentos a los indicios de síntomas asociados a gravedad en casos de enfermedades respiratorias, tales como fiebre, tos y otros. El director del Servicio de Salud hizo énfasis en el buen uso de la red asistencial, prefiriendo SAPUS y SESFAM y el número de salud responde, 600-360-7777. Primero que nada, yo creo que básicamente el mantener el control clínico, digamos, de los pacientes crónicos, eso es fundamental. Nuestros adultos mayores, ¿cierto?, habitualmente hay otras enfermedades que están asociadas, por lo tanto la compensación de diabetes, la compensación respiratoria, el tener los inhaladores, el que se yo, el tratamiento adecuado, eso es fundamental. Segundo, evitar la contaminación intradomiciliaria, favorecer dentro de las alternativas que existen, ¿cierto?, el aislamiento térmico, evitar los cambios de temperatura. Y lo otro, estar atento a los índices o a los signos, vamos a decir, clínicos que son de gravedad. Tos persistente, fiebre, desánimo, deshidratación, falta de apetito, probablemente, ¿cierto?, son los factores o los signos a los que hay que poner atención. Y lo otro, bueno, utilizar en horarios adecuados, yo diría la resistencial. Atención primaria debe articularse, ¿cierto?, de alguna forma entregando atención en el horario más adecuado a los pacientes. Nosotros ya hemos mencionado el esfuerzo que se ha hecho por dotar de mayor personal médico, digamos, profesionales médicos a la atención primaria. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Los SAPU también están más cercanos a los domicilios y de alguna manera están menos congestionados que nuestro servicio de urgencia. Y bueno, si esto es sobrepasar la necesidad, bueno, nuestro servicio de urgencia, con las medidas que estamos mencionando, igual, y nuestro hospital está preparado, se está preparando, digamos, para responder adecuadamente a la demanda, que creo que debería aumentar dentro de las próximas semanas. En relación a la campaña de vacunación contra la influenza, a la fecha van administradas más de 74.000 vacunas, equivalentes al 94% de la población objetivo en la provincia. En el marco de la campaña de invierno, el Servicio de Salud Osorno desarrolla estrategias que involucran reforzamiento en los distintos niveles de atención con recurso humano, medicamentos, insumos y equipamiento por un monto superior a los 112 millones de pesos.